Bueno, nuestra fundación, la Fundación de Apoyo a la Economía Solidaria, viene trabajando hace mucho en estos temas. Lamentablemente, hoy se cree que, por la situación económica que estamos viviendo, que la economía solidaria es la economía de la pobreza, la economía del rebusque, de la necesidad extrema. Y en realidad no es así. En otros momentos, donde la economía era otra, había posibilidad de que quien tuviera un emprendimiento, quien tuviera las ganas y la necesidad también de autogestionar su empleo, pudiera animarse por el camino de la economía solidaria. En base a esto, nosotras desde la Fundación, ahora como proyectos de apoyo a las personas que están dentro de la economía solidaria, estamos generando capacitaciones. Hemos sido invitadas por el Espacio de Género de la Biblioteca Popular Lago Puelo, y vamos a dar ahora el 3 de agosto, libre y gratuitamente, para todas las personas que quieran, una capacitación sobre qué es la economía solidaria, otra sobre la economía del emprendimiento, y otra sobre el armado de proyectos, al cual están invitadas también todas las organizaciones, porque recursos hay, lo que pasa es que para acceder a los recursos hay que presentar proyectos. Y la parte más difícil suele ser esta, la de presentar proyectos y redondear una idea, de tal manera que pueda plasmarse y generar esto de traer los recursos necesarios. Sí, y gestionarlos, o sea, pero cuando uno tiene la idea, ya casi tiene el 10% del proyecto. Lo demás es ir acomodándolo de acuerdo, bueno, a determinadas pautas, o a veces a lo que te exijan quienes te entregan los fondos como para que puedas llevar adelante tu proyecto. Eso por un lado. Y por el otro lado también fortalecer a nuestras organizaciones. La situación actual hace que muchas organizaciones no puedan presentar sus balances y por lo tanto no hacen las asambleas, no tienen los papeles al día, y al no tener los papeles al día, no tienen posibilidad de acceder a muchas organizaciones públicas o privadas que son las que acompañan a las organizaciones en los proyectos que puedan presentar. Estamos hablando de estas pequeñas cooperativas que de alguna manera van subsanando o llenando esta falta de empleo. No solo las cooperativas, las cooperativas es una parte de la economía solidaria, las asociaciones, los clubes de fútbol, los pequeños productores, hay muchísimas organizaciones intermedias, lo que pasa es que hay una idea equivocada de la economía solidaria. No se sabe muy bien qué es o quiénes la integramos, pero en realidad si hablamos de las mujeres artesanas, tejedoras, costureras, pequeñas emprendedoras, pequeñas productoras, todos estamos dentro de la economía solidaria, que si nosotros tenemos la posibilidad de mirar en nuestra región, la economía regional se mueve a través de la economía solidaria, acá no hay grandes empresas, no hay enormes fábricas. ¿Quiénes somos el motor de la economía solidaria? Y dentro de la economía solidaria, las mujeres, fundamentalmente las mujeres. Bueno, la fundación trabaja únicamente aquí en el Bolsón, con proyectos para Bolsón o trabaja en la Comarca Andina. No, tenemos distribución territorial amplísima, hasta a nivel internacional, así funciona. No, nosotros hemos capacitado a gente en El Ollo, ahora en Lagopuelo, en Epuyén, no, 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 trabajamos en una amplia distribución, porque además es todo lo mismo, somos las mismas personas, con el mismo paisaje y con la misma problemática. Fundamentalmente, vuelvo a repetir, en el sector de las mujeres, la fundación apoya a las mujeres de la economía solidaria. Hay muchas mujeres que desde muy joven incluso se dedican a la venta de productos por catálogo, esto también es una manera de emprendedorismo. Y eso también es una manera de emprendedurismo, ¿sí? Una cosa es emprender, el emprendimiento, y otra cosa es el emprendedurismo. Pero también es una forma. A ver, yo me acuerdo en el año 2001, cuando fue esa debacle económica en este país, que las mujeres tuvimos que salir a llenar la olla, porque la cría come. Y fue cuando nos transformamos en jefas de hogar. Y una vez que salimos de nuestros hogares, después ya nos volvimos con la misma actitud. ¿Y cómo salimos de nuestros hogares? Salimos a trocar, salimos a intercambiar con lo que sabemos hacer. La mayoría somos productoras, porque tenemos esos conocimientos de nuestras ancestras. Si vos sabés hacer pan casero, ¿cómo aprendiste? Viendo a tu mamá, viendo a tu abuela, ¿cómo aprendiste a coser? ¿Cómo aprendiste a tejer? O sea, nosotras somos productoras. Por eso es que también es cuando políticamente reclamamos, reclamamos por los derechos de las mujeres, reclamamos por la paridad, ¿sí? Estamos diciendo que nosotras no solo queremos, sino que tenemos que estar en los lugares donde se toman las decisiones. Sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro y sobre nuestros derechos. No puede ser que los varones decidan sobre los derechos que las mujeres, durante muchos años, venimos, por los derechos que venimos peleando. Bueno, este espacio, entonces, es una manera de conseguir de a poquito estos espacios que quizás a veces las mujeres resignamos también. Son organizaciones que en realidad trabajan por el empoderamiento, ¿sí? Y empoderamiento significa eso, hacerse cargo de uno mismo, valorizarse de una misma, ¿no? Valorizar los conocimientos, valorizar la capacidad que tenemos. Durante muchos años hemos sido tan dejadas de lado, ¿no? Y ahora mismo, vos fíjate, las mujeres tenemos sobre nuestros hombros la doble y la triple jornada. Esto de ocuparnos de nuestra casa, ocuparnos del trabajo que tenemos afuera, ocuparnos de los mayores en el mundo entero. Esos trabajos generalmente han sido realizados por mujeres y nunca reconocidos. Cuando hay un censo de población activa a una mujer que está las 24 horas del día trabajando en su casa, los 7 días a la semana y los 365 días del año, se la considera población económicamente inactiva. Es decir, esa enorme cantidad de trabajo que las mujeres hacemos no está reconocida, por lo menos en los números. Gracias. 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 Gracias.